Voy a referirme a lo que ha escrito recientemente, porque el libro acaba de salir a la venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Hacia una economía moral. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de la economía? Bueno, dice en su libro, que por cierto ya tiene las primeras críticas, pero vamos a hablar de ellas más adelante. Revisando el libro del presidente, el presidente dice que la economía de México básicamente depende del funcionamiento de dos grandes motores. El presidente en otros momentos ha hablado de cuatro, pero en su libro habla de dos grandes motores para que la economía mexicana se impulse. El motor uno es la producción de petróleo de Pemex, incrementar la producción de petróleo de Pemex. Y el motor dos es la eventual llegada de inversión extranjera a través de las nuevas reglas y los nuevos acuerdos con Estados Unidos y con Canadá. ¿A partir de qué? A partir del TIMEC, del tratado de libre comercio, del nuevo tratado de libre comercio renegociado con México, con Estados Unidos y con Canadá. Sobre petróleos mexicanos, pues todavía hay que esperar un año, exactamente un año para saber si Petróleos Mexicanos logró su meta de producir más petróleo y llegar a la meta que el presidente se ha planteado. Pero la segunda depende de una decisión que tienen que tomar grupos opositores, demócratas y republicanos en los Estados Unidos, con un factor que ya hemos aquí adelantado y que vamos a volver a repasar, que es la desconfianza que tienen algunos legisladores estadounidenses norteamericanos de ambos lados, tanto republicanos como demócratas, sobre hacia dónde van la economía de México, hacia dónde va la política económica de México y hacia dónde va la política bilateral de Estados Unidos con México a partir de los últimos acontecimientos. En Estados Unidos no cayó bien, han sido muy respetuosos, han sido muy discretos, pero no cayó nada bien el asilo a Evo Morales y lo que está pasando con Evo Morales desde México. Esa es una. Dos, no cayó nada bien lo que pasó con la familia LeBarón en los días pasados por tratarse de ciudadanos norteamericanos, aunque entiendo que el gobierno mexicano está haciendo todos los esfuerzos por limar ahí las cosas que se pusieron difíciles. Y no termina de digerir muy bien una parte importante del empresariado norteamericano, de lo que ha pasado con la cancelación o el haber cerrado la puerta a la inversión extranjera en la extracción de petróleo en nuestro país, a propósito de la reforma energética, que está pues semi cancelada. Esas tres cosas no han caído bien en Estados Unidos, para decirlo claro y directo. Así que, pues está en la total incertidumbre. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué va a pasar si ese segundo motor al que se refiere el presidente López Obrador no arranca? Es decir, si no se ratifica el tratado. Bueno, pues seguirá vigente el actual Tratado de Libre Comercio, el que se aprobó con Salinas de Gortar y George Bush en aquellos años, hace 25 años. No seguirá vigente, pero evidentemente Estados Unidos podría en cualquier momento o Canadá levantarse de la mesa y decir, bueno, ese tratado no lo reconocemos, no queremos esas reglas y no salimos. Y eso sería francamente devastador para una economía como la mexicana, que depende en buena parte de las operaciones que se hacen con Estados Unidos. Por eso es tan importante. Espero haber dejado claro en términos de lo que plantea el propio presidente y de los efectos que tendría para México el que este asunto avance o no. Por otro lado, pues podría el T-MEC aprobarse, no este año, sino irse hasta el próximo año, hasta que coincidiría con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y sería hasta después de las elecciones. Si se reelige Trump o si no, podrían ser otras condiciones de renegociación. Así que buena parte, buena parte del volado que se jugó el presidente López Obrador en materia de relación bilateral con Estados Unidos, de mantener las cosas en paz, de no pelearse con Trump, de acabar con aquel lenguaje que había de que Trump se metía en todo, etc. De que era un bravucón, el presidente López Obrador le bajó el tono ahí porque tenía este tema del tratado en la agenda para aprobarse y se volvió a atorar. No ha caminado. A eso súmele regalitos que ha dado, por ejemplo, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, que aquí lo hemos venido contabilizando una tras otra. Una tras otra. ¿Está en riesgo la aprobación del T-MEC? Porque el señor senador se le ocurrió amenazar con convertir la contratación terciarizada o el outsourcing en un delito que podría significar la cárcel en México. Así se le ocurrió a este ilustre senador. Y hay más o menos 3 millones de empleados de empresas estadounidenses que están contratados en este esquema. Entonces, ¿qué empresario tendría ganas de venir a invertir a un país en el que le dicen si tú inviertes en ese país y contratas personal en ese país con este esquema que en tu país es válido y está reglamentado? En ese otro país al que piensas ir a invertir te pueden meter a la cárcel. Creo que la pregunta se responde sola. ¿No? Pues, ¿para cómo? ¿Para qué vamos? Y en Estados Unidos, los representantes, los representantes demócratas y republicanos, si se mueven, si deciden, si escuchan, en buena parte, pues a su electorado, a sus representantes y a quienes les financia sus campañas, que son los empresarios. Así que, pues, hoy se habló de una parte del tema. Aquí hoy quisimos dedicar tiempo para hablar de esto a más profundidad porque tiene un efecto importantísimo para el futuro económico de México el próximo año.